El mundo sigue con atención lo que ocurre en Afganistán, porque hoy en día lo que ocurre en cualquier país, en cualquier continente, tiene una repercusión mundial. Ese es el caso de los acontecimientos recientes en Afganistán. Hoy en día se califica lo sucedido en Afganistán en las últimas semanas como un fracaso de las potencias occidentales, en especial de Estados Unidos. Pero también están metidos China y Rusia en una negociación con los talibanes. Y mientras esto ocurre, ISIS vuelve a atentar contra ciudadanos inocentes. Entonces nos encontramos en medio de la geopolítica mundial con un país absolutamente fracturado, donde intereses geopolíticos y grupos que tradicionalmente han estado en conflicto han tomado a ese país y a una sociedad. Nos preocupan las mujeres, nos preocupan los niños, pero nos preocupa sobre todo el impacto que puede tener la situación de Afganistán en el resto del mundo. Para eso tenemos hoy con nosotros a un historiador, a Francisco Fraíz, que es especialista en Medio Oriente. Con él vamos a conversar sobre el conflicto y la historia de Afganistán. Francisco, gracias por estar con nosotros a la distancia, pero siempre cerca. Y nuevamente vamos a volver a conversar sobre Asia Central, pero en este caso sobre Afganistán. Buenas noches, Mario Eugenio. Agradecido por la invitación a tu programa. Siempre encantado de estar contigo y esperando que sea de utilidad para la audiencia lo que conversemos el día de hoy. Bueno, Francisco, tenemos que comenzar por el principio, porque todo el mundo habla de Afganistán y los talibanes, pero hay que comenzar por preguntarnos qué significa talibán y cuál es el papel de los talibanes dentro de la política afgana. Ese es el principio de toda esta historia para que comprendamos un poco más lo que está pasando en ese país de Asia Central. Bien, Mario Eugenio, el término talibán viene de talib, que significa literalmente estudiantes. Por lo tanto, los talibanes son estudiantes que estudian el Corán, el texto sagrado de los musulmanes, y se forman en unas escuelas conocidas con el término de madraza, que es el término en árabe. En las madrazas se forman desde que son infantes o adolescentes y se aprende la recitación de este texto. El problema que en ocasiones se origina es que el aprendérselo de memoria no interpreta. Vamos a decir, la interpretación que desarrollan es en ocasiones extremadamente literal, muy rudimentaria, y eso origina, si se quiere, lo radical que en ocasiones son atinentes a la comprensión del texto sagrado. Ahora bien, los talibanes en Afganistán se han formado en buena medida en madrazas que están en Pakistán, que es un país fronterizo al oriente de esta nación. Y, pues bueno, cuando se dio la ocupación soviética en 1979, ellos se incorporaron a la lucha armada de los denominados buyajidines, que significan combatientes. Y, pues bueno, vamos a decir, cuando se retiraron a final de la década de los 80, se convirtieron en una facción distinta, vamos a decir, de los buyajidines, que luego se fueron, si se quiere, pues separando en distintas facciones armadas. Y, de esta manera, ya a mediados de la década de los 90, pues ya era una facción sumamente poderosa, que fue adueñándose del país por vía de la conquista militar. Los talibanes llegan a la política afgana a finales de la década de los 90, del siglo pasado. ¿Pero por qué y cómo? Bien, los talibanes llegaron al poder, pues, por medio de la lucha armada. Como ya había señalado, pues, ellos ya estaban combatiendo desde la década de los 80 la ocupación soviética. Ya a mediados de la década de los 90, pues ya era una facción bastante poderosa. Miles de hombres combatiendo, vamos a decir, a su favor y con el objetivo, pues, de desarrollar su política y su interpretación, pues, tanto del texto sagrado de los musulmanes, de los hádices del profeta Muhammad, y también, pues, un poco lo que son los cadíes u otros escritores, pues, que para ellos son una referencia. En ese sentido, desde 1994 se fueron adueñando de distintas provincias del país. El movimiento talibán, su epicentro siempre ha sido la ciudad de Kandahar, que es una ciudad que está ubicada al sur de Afganistán, más o menos cercana con la frontera de Pakistán, en la cual, vamos a decir, habita el grupo étnico predominante, aunque no mayoritario, de Afganistán, que son los Pashtunes. Entonces, pues, bueno, medida de fuerza, se fueron adueñando a distintas regiones del país, confrontándose con otras facciones que no coincidían, pues, en su manera de interpretar la política, la vida cotidiana, o en la interpretación de las sagradas escrituras, y, pues, bueno, se conformaron, pues, distintas facciones que combatieron entre sí. Por una parte estaban los talibanes, que tuvieron un apoyo, vamos a decir, subrepticio, si se quiere, de la monarquía saudí, de Pakistán. Nunca fueron explícitos en manifestar, pues, su apoyo a esta facción. Por otra parte, estaba una alianza conocida como la Alianza del Norte, y valga la redundancia, que estaba ubicada en el norte del país. Ya tenían apoyo ruso. Hay que recordar, pues, que los países fronterizos en el norte, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, fueron países que pertenecieron a la Unión Soviética, y aunque la mayoría de la población de estos países es musulmana, y siendo fronterizos con Afganistán, pues, históricamente, pues, siempre han transitado por ese territorio. Francisco, el trato que dan los talibanes hacia las mujeres, de acuerdo a su religión, y cómo se comportan con los que no son de su religión, cómo son percibidos, cómo efectivamente los podemos ver, pues, ha sido un motivo de debate desde hace varias décadas, pero especialmente está ocurriendo ahora, porque hay una gran preocupación por las mujeres de ese país, por las niñas, los niños en general, por los jóvenes. Y eso ha hecho que, previo al 31 del mes que acaba de finalizar, pues, la salida de los Estados Unidos y la de los refugiados haya sido muy abrupta, por decir el término más suave. Sí, María Eugenia, efectivamente ha marcado de manera determinante cómo son percibidos. En primera instancia, podría mencionar el traje, pues, que usan las mujeres, que es conocido como el burka. Esta es una vestimenta de carácter tribal, que ha originado, pues, que la gente, pues, piense que es el vestido de las mujeres musulmanas, cosa que no es cierta. Entonces, a ver, las mujeres musulmanas, efectivamente, se cubren partes de su cuerpo, pero no se cubren por completo el rostro u otras partes del cuerpo en las que ni siquiera se nota nada de la silueta femenina. Entonces, la imposición de este tipo de vestimenta hacia las mujeres, efectivamente, ha marcado cómo son percibidos los talibán dentro y fuera de Afganistán. Fundamentalmente, por esto que te señalo. Entonces, pues, bueno, la vestimenta tribal, entonces, la gente cree que es la vestimenta de todas las mujeres musulmanas. Hay ciertas prohibiciones que impusieron los talibanes cuando llegaron al poder por la fuerza, como prohibir, por ejemplo, que las mujeres se pintaran las uñas o que, por ejemplo, usaran zapatos de tacón. Se señalaba incluso en algunos decretos que publicaron en los años 90 que hacían un ruido molesto. Eso, evidentemente, para nosotros, pues, suena ridículo, si se quiere, pero, pues, bueno, la manera en la que los talibanes, pues, interpretan las escrituras y cómo, a su juicio, debería ser la vida de la sociedad, del recato de la mujer y de la que consideran, pues, la protección, tanto de su honor personal como de la familia que integra, pues, que, vamos a decir, no puede ser vista, pues, por personas ajenas, pues, a su núcleo familiar. La geografía y el territorio atgano resulta difícil para la vida de los propios atganos. ¿Qué destacarías tú de esas condiciones geográficas y, sobre todo, del modo de vida y del modo económico de supervivencia del pueblo atgano? Porque también mucho se habla sobre la amapola o sobre la riqueza de ciertos minerales en el subsuelo atgano. Y es muy importante también para entender los intereses geopolíticos, los intereses que puedan haber de los diferentes clanes o grupos violentos en la zona sobre el territorio y sus intereses, porque al final la geopolítica va de la mano de los intereses. En Afganistán se puede señalar que es un país con poca tierra fértil. La mayor parte o buena parte de su población vive de la cría de ganado, fundamentalmente de cabras y ovejas, que es el ganado que se ha criado históricamente en esta parte del mundo. Ciertamente, sí hay quienes se dedican a la agricultura, pero es muy poca la tierra fértil que hay en este país. Hay algunos que calculan que está alrededor del 10% del territorio. Entonces, pues, bueno, esto obviamente da muchas limitaciones. Es un país, pues, que tiene dos cadenas montañosas bastante complicadas, como son la del Indukush o las montañas de la zona del Panjshir, que en particular están en la zona norte de la capital. Y, pues, bueno, adicional a esto, es un país que no tiene ríos caudalosos. Adicionalmente, pues, los tiempos de sequía, pues, en ocasiones son muy prolongados y, por supuesto, pues, que afecta las posibilidades de desarrollar actividades económicas de esta naturaleza, ¿no?, en producción de alimentos. Adicionalmente, pues, tiene un desarrollo industrial extremadamente precario. Parte de su infraestructura se ha visto afectada, pues, por los continuos enfrentamientos entre las facciones armadas. Bien esté en una abierta guerra civil o por cualquier otro tipo de circunstancia, es un país, pues, con una comunicación, pues, un tanto accidentada, precisamente por el tipo de terreno que he mencionado, tanto las montañas como las zonas desérticas, por ejemplo. Entonces, pues, bueno, esto también dificulta las posibilidades de fácil desplazamiento. Respecto a las actividades económicas, pues, como venía mencionando, hay una en particular que, evidentemente, no es formal, pero que, vamos a decir, influye, pues, en la economía afgana y es, en particular, pues, la siembra de amapolas y otro tipo de opiácea. Esto, evidentemente, origina, pues, un tráfico clandestino de este tipo de sustancias, que son materia prima para la elaboración de estupefacientes. Te podría señalar, y creo que es un caso bastante particular, que el narcotráfico en Afganistán, pues, ha crecido incluso con la presencia de las tropas del OTAN y, aunque no se conocen, pues, capos de la droga. Los sucesos de las últimas semanas, Francisco, han llevado a muchas personas a juzgar, y sobre todo los especialistas, a la actuación de los Estados Unidos y, en general, de los aliados en los últimos años o en las últimas décadas en Afganistán. Pero también nos lleva a pensar cuál es el papel que están jugando o que han jugado otras potencias en el actual conflicto como Rusia o como China, en las alianzas diversas que se han ido entretejiendo en las últimas semanas, justamente con China o con Rusia, los talibanes y, ahora, la aparición de ISIS. Bien, pero, Eugenia, potencias como los Estados Unidos, Rusia o China, pues, juegan un papel muy importante en la geopolítica de este país. Como grandes potencias, evidentemente tienen intereses y, pues, bueno, obviamente el que cada uno, pues, intente influir para que sus intereses, pues, se lleven a la práctica, afecta, pues, la dinámica de la política interna y, por supuesto, su intercambio, pues, con otras naciones. En el caso, vamos a decir, hay ciertos intereses que comparten y otros en los que difieren, lógicamente. Podría señalarte que hay un interés que comparten en el sentido de que, pues, bueno, tanto China, Rusia y los Estados Unidos temen que de Afganistán salgan combatientes, pues, que confronten, pues, militarmente a sus fuerzas militares. Te puedo mencionar, por ejemplo, en el caso de China, en la región occidental, que de hecho tiene una parte, comparte frontera con Afganistán, hay cerca de unos 50 millones de musulmanes de etnia uigur, que, vamos a decir, ya ha creado, pues, serios problemas a la administración centralizada del gobierno chino, son de una etnia distinta a la mayoría de este país, habla una lengua distinta y, por supuesto, también practica una religión distinta. Entonces, China teme, pues, que esa zona del Xinjiang, también conocida como el Turkestán oriental, se convierta en un foco de desestabilización. Bueno, sin duda, Francisco, la ubicación geográfica de Afganistán y los países vecinos hacen que el conflicto sea un poco más difícil de solucionar. Hablemos un poco también de los vecinos que tiene Afganistán. Los países fronterizos con Afganistán, comienzo por el norte, son las naciones centroasiáticas, Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán. Fueron repúblicas de la Unión Soviética en su momento. Por el este, tiene una pequeña franja que fronteriza directamente con China. El resto de la frontera oriental limita con la República de Pakistán y por el oeste, limita con la República Islámica de Irán. Como países fronterizos, vamos a decir, la composición étnica de Afganistán en alguna medida, pues, es influida por sus países fronterizos. En el caso de la frontera con Pakistán, al este, predomina la etnia Pastún. En Pakistán, pues, también hay Pastunes. Y por lo tanto, vamos a decir, a quienes en alguna medida favorece la política que Pakistán sigue en sus relaciones con Afganistán, es a este grupo en particular. En el caso de la República Islámica de Irán, favorece más a los Hazaras, que son de origen persa, desde el punto de vista tanto lingüístico como cultural. Y en el caso de la República Centroasiática, en Afganistán, en su zona norte, hay personas, pues, de origen étnico turco. En el caso de Turmenistán, es decir, hay Uzbecos, Turmenos y Tayikos. Entonces, vamos a decir, aunque son grupos étnicos minoritarios en el conjunto de la composición étnica de este país, pues, bueno, obviamente juegan un papel. Entonces, como cada país fronterizo, pues, en buena medida defiende a quienes consideran, pues, sus hermanos, sus con nacionales, aunque cruzan permanentemente la frontera, eso condiciona, pues, si se quiere, la lamentablemente permanente situación de inestabilidad, pues, que vive Afganistán. Desde afuera parece que hay una meteórica reconquista de los talibanes del territorio de Afganistán. Pero podemos suponer que esto no es tan así, que aquí hubo juegos internos, pérdida de poder, pero también el haber cedido espacio, porque en unas pocas semanas no se puede reconquistar todo un territorio más si había fuerzas de Estados Unidos y fuerzas de los países aliados, que son la OTAN. Desde el año 2018, en concreto, el expresidente Donald Trump ya venía negociando con los talibanes una eventual retirada de las fuerzas norteamericanas y, en consecuencia, de la OTAN. ¿No? En otros países que forman esta alianza militar. Era algo, pues, que era inminente. Ya Trump lo había anunciado cuando estaba en la presidencia. Y esto se venía desarrollando desde el año 2018, en la ciudad de Doha, que es la capital del Emirato de Qatar. Ya desde aquel tiempo, los talibanes ya controlaban ciertas zonas de Afganistán. Obviamente, no había hecho ruido, su presencia no se había hecho notar de la forma en la que apreciamos actualmente y no llamaba la atención de los medios. En el transcurso del tiempo, los talibanes fueron apropiándose de otras zonas de Afganistán y una vez, pues, que llegó la fecha límite de la retirada, que se había acordado fuera concretamente en este año, pues, bueno, los talibanes fueron, de manera arrolladora, conquistando en distintas zonas del país. Si bien la retirada de las tropas estadounidenses se percibe como un fracaso, como abrupta, y se califica como un error, también es cierto que no sabemos lo que ha pasado en diferentes negociaciones y en secreto en las últimas semanas o en los últimos meses, en especial desde que Biden asumió el país. Sus propios retos como nación, como país, como ciudadanos, los debe haber llevado como repensar sus intervenciones en otros países y, sobre todo, el coste económico y humano de las intervenciones y ayudas a otros países. Bueno, ¿cómo piensas tú que va a concluir todo este episodio en las próximas semanas? Sí, María Eugenia, efectivamente se interpreta como un fracaso, un poco por lo que te comentaba anteriormente. Es decir, esa aparente improvisación en la retirada, esas escenas que muchos han visto, bien por televisión o por redes sociales, de gente desesperada por montarse en los aviones para huir del país. Ese caos que vemos en las imágenes y en los videos, es normal que se interprete como un fracaso. Hay un temor, evidente, por parte dentro de la población afgana, que aquellos que en alguna medida o colaboraron o trabajaron o tuvieron algún tipo de relación con las fuerzas de ocupación, teman por su vida y más por la trayectoria que tuvieron los talibán cuando controlaron el poder en este país desde el medio de los 90 hasta el año 2001, pues que comenzó la guerra. Y evidentemente, pues también los militares o las fuerzas, los soldados que están en el terreno, pues también temen que se recrudezca, pues si se quieren, los atentados de los que ellos podrían ser víctimas eventualmente. Francisco, ¿esto puede concluir con una guerra entre el califato y el emirato? Esa es una pregunta que tendríamos que hacernos en este momento. Todos los que seguimos con atención el desarrollo de los acontecimientos en Afganistán y eso sí impactaría verdaderamente, no Asia, al mundo entero. Sí, en efecto, existe esa posibilidad. Estamos hablando de dos facciones distintas. Los talibanes, facción con la cual ya los norteamericanos habían hablado anteriormente. También ya lo hicieron los chinos y los rusos y también seguramente los países vecinos, aunque eso quizá no aparezca de manera predominante en los medios. Pero ha aparecido otra, que es el denominado ISIS-K. El ISIS-K, que de seguro es el Estado Islámico con presencia en Kabul, la capital de este país, es una facción que no es aliada de los talibanes. Entonces, sí podría realizarse o desatarse un enfrentamiento entre estas dos facciones. De hecho, a pesar de lo arrolladora que fue la conquista de los talibanes del país, ya vemos que hay otras dos facciones que le están haciendo frente. Por una parte, está la del ex vicepresidente, Azrul Azaleh, que se encuentra en las montañas del Panjshir, en el norte de Kabul, que ya ha anunciado en su cuenta de Twitter y también por otros medios, de que va a hacer resistencia a los talibanes. Y también está surgiendo, o más recientemente, si se quiere, esta otra facción del ISIS-K. En el caso de los talibanes, ellos denominan a Afganistán como el Emirato Islámico de Afganistán. Emirato, literalmente, significa principado. Y en el caso del ISIS-K, como facción, lo denomina el Califato. Obviamente, es muy probable que tengan conexión con el Daesh, que en su momento controló zonas de Siria y de Irak. Y, pues sí, si se quiere, un poco la manera de ver el mundo de esta facción en particular. Antes de concluir el programa y de agradecer a nuestro invitado de hoy, no dejo de pensar lo que deben estar viviendo millones de niñas, de niños y de mujeres en países que, como Afganistán, tienen los derechos bastante limitados. Siempre le digo a las niñas, estudien. Lo más importante, lo que les va a dar libertad, lo que les va a permitir tener el control de sus propias vidas, es estudiar. Los niños y las niñas deben estudiar. Eso es lo que verdaderamente les va a permitir apropiarse de su propio destino. Francisco, y para ti nuestro agradecimiento por haber compartido tu conocimiento con todos nosotros y darnos una visión un poco más amplia y no coyuntural del conflicto que se vive en este momento en Afganistán. Uno tiene que conocer la historia de los países para poder aproximarse a los hechos recientes. Agradecido nuevamente por la invitación a tu programa. Siempre un gran honor estar contigo. Y, pues bueno, esperando que lo que hayamos conversado sea de utilidad para la audiencia, que haya contribuido a que comprenda una situación tan difícil que ocurre lejos de nuestras fronteras, pero que de una manera u otra nos afecte. Gracias, amigos. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!